¿Qué más mi gente? Me habla Eusebio Anaya Espero y se desagrado este tutorial Bueno, hoy tocaremos una combia del maestro Huaco Que se llama En tu regazo Cuídense En tu regazo En tu regazo Bueno, comenzamos a explicar Comenzamos con un tape Aquí Después vamos a un garganteo Con este segundo dedo aquí En tu regazo El primer Termina Aquí Y la segunda frase termina aquí Esta es la primera frase La segunda frase vendría siendo esta Entramos a la tercera frase La segunda frase ¡Gracias! 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 Entramos a la fase final ¡Gracias!